...y la gente que participó en aquella... ...muchos se jugaban la vida... ...llegaremos quizás, bueno nuevamente a la Luna en breve plazo... ...llegaremos quizás en 20 o 30 años a Marte... ...pero siempre, siempre nos acordaremos de quiénes fueron los primeros... ...la primera vez... ...correcto... ...y todo eso comenzó con ellos... ...con esta generación... ...que se sacrificó mucho... ...hay que tener en cuenta que... ...la cantidad de gente que estaba participando en... ...en esa misión eran de 400.000 personas alrededor del mundo... ...aquí en las antenas desde luego la actividad era frenética... ...las misiones Apolo se seguían sobre todo desde Fresnadillas... ...que es una de las estaciones que se inaugura un poquito después que esta... ...entonces en el año 66... ...los americanos sabían... ...que iban a llegar a la Luna antes que los objetivos. ...ya se sabía que esa era la... ...la... ...la misión en la que finalmente... ...se iba a dar el paso... ...último que era... ...se iba a intentar dar el paso... ...sí, efectivamente... ...todos... ...aunque no lo decíamos en voz alta... ...estábamos diciendo... ...venga Neil tío... ...posa la nave de una puñetera vez... ...que nos quedamos sin misión... ...viví todo el Apolo con una responsabilidad tremenda... ...pero volvería a vivir cada segundo de aquella época... ...el que no se veía... ...el que no se veía... ...el que no se veía...